Actores de doblaje que ya fallecieron Luis Pérez Pons, un actor de doblaje venezolano, reconocido por doblar personajes como Don Cangrejo Claro, felicitaciones Don Cangrejo Gracias, me gusta el dinero Al viejito Mark, del precio de la historia El viejo me pidió ver unas insignias policiales Falleció en octubre del 2023 Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mexicano, dio voz a míticos personajes como Gohan en Dragon Ball Z Voy a defender a Goku, mi padre, con mi vida Zeldon Cooper, en The Big Bang Theory Mi mente es superior a la de los demás Falleció en febrero del 2020 en México por impactos de bala Diana Pérez, actriz de doblaje mexicana, reconocida por ser la voz de Jessie en Pokémon ¿Qué es para proteger al mundo de la devastación? Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor de la vida Finalmente falleció un 27 de abril de 2021